Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Danza Kuduro Quien puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro Y lento te convierte en piedra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que esto solo empieza No me la cabeza Y ese fuego que quema por dentro Y ese fuego que quema por dentro Y ese fuego que quema por dentro Con las manos arriba Danza Kuduro Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX